a los ataques de Estados Unidos, que a su vez defendían a los cargueros de esos ataques de los UTIES sobre los petroleros, cargueros comerciales, etc. De repente esto ha girado por completo la torna, se vuelve a pensar en esa crisis del comercio mundial, se vuelve a pensar en que va a haber inflación, es decir, se piensa en que el conflicto pueda escalar. E Irán ha lanzado dos advertencias, una con esos barcos en el Mar Rojo y otra en Líbano, donde otra vez Israel ha vuelto a tomar varios puestos fronterizos de Hezbollah para evitar el lanzamiento de cohetes desde el sur de Líbano hacia Israel. E Irán ha dicho, ojo, que estás empezando a vulnerar la frontera en excesivas ocasiones. Ariel, ¿el conflicto y la entrada de Irán lo cambia o no lo cambia todo? Creo que lo importante de todo esto, como síntesis o como titular de esto, es que Israel se ha convertido en un Estado, en un país paria. Es el país más condenado en el mundo, por las poblaciones, no por las elites políticas de la Unión Europea o de los países o de los Estados Unidos. Sobre todo en el sur global, se ha convertido en un paria. Las poblaciones del mundo condenan, pero condenan con una fuerza inusitada. Nadie tuvo simpatía nunca por Israel, más allá de las elites. Nadie tuvo simpatía por ese Estado, que siempre ha sido genocida. Lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho el ex fiscal de la Corte Penal Internacional. En fin, declaraciones, resoluciones de las Naciones Unidas, cientos o decenas, todas violadas por Israel y apoyadas por los Estados Unidos, siempre aislados. Tres o cuatro países, cinco países, siempre aislados. Pero esto ha sido las imágenes que estamos viendo en vivo y en directo, minuto a minuto, son tan abrumadoras, tan insoportables, que definitivamente Israel ha quedado... Y digo Israel, ya no digo el Likud ni Netanyahu, porque ahora lo que se va a intentar hacer, sobre todo las agencias de prensa y de comunicación, es decir, la culpa era de Netanyahu y de estos extremistas que lo rodean, el ministro de Seguridad y demás. No, no, es todo el conjunto de la sociedad israelí, incluida su población, su enorme población, que apoyan este genocidio y lo dicen reiteradamente en canales de televisión, en fin, ya no tienen ningún freno, están desenfrenadas en su locura de matar palestinos, porque además lo dicen así, hay que matarlos a todos. Ya no es solamente expulsarlos, sacarlos de Gaza. El otro día el ministro de Seguridad dijo, bueno, habría que desplazarlos a dos millones de personas, desplazarlos, eso es un genocidio, eso se llama genocidio. Entonces esto es lo determinante. ¿Qué quieren Irán? Yo creo que acá, y este es un debate mucho más fino, mucho más fino, Irán desconfía de Jamás. Desconfía de Jamás, porque Jamás es la hermandad musulmana, que no responde a la historia de Irán. Entonces hay allí todavía zonas grises entre ellos en lo que es la resistencia palestina. Yo no me meto en ese debate porque es un tema de los palestinos. Yo no sé si uno es mejor u otro es peor o qué agrupamiento tiene más representatividad dentro del mundo palestino. Pero lo que sí es cierto es que a lo largo de los años han habido conflictos y enfrentamientos entre Jamás, la hermandad musulmana y lo que puede ser Al-Fatah o la OEX o LP, que son más laicos. En fin, hay allí esta Turquía en el medio. Lo que sí creo, lo que sí creo, y de esto estoy absolutamente convencido, es que la élite israelí quiere el conflicto regional. Tanto un partido Likud como estos fanáticos con los rabinos detrás que están atormentando, enloqueciendo a su propia población. Lo que están diciendo los rabinos en las televisiones son increíbles, increíbles. La locura que están diciendo hay que matar y matar y más guerra. Y por otro lado, el partido laborista, más de izquierda, que también están lo mismo dentro de Israel. Ellos quieren la guerra regional, pero como siempre hace Israel, que la haga Estados Unidos. Que la provoque Estados Unidos y de paso los metemos a los europeos también, a los franceses, a los británicos, a los españoles eventualmente, que le hagan la guerra. Porque de eso vive Israel desde hace décadas. Y por eso existió la primavera árabe. La primavera árabe era disrumpir el mundo árabe, disrumpir el mundo musulmán, disrumpir esa región, porque cuando hay caos a Israel le va bien. Ese es el negocio de Israel. Sí, pero... Ariel, has tachado de genocidas a todo el pueblo israelita, y por contra no has dicho nada de los palestinos. Yo creo que es injusto decir, ni todos los israelitas son genocidas, ni todos los palestinos son santos. En cualquier caso, podemos criticar a sus gobernantes, a Hamas y al gobierno de Netanyahu. Y ahí estoy de acuerdo en la crítica de ambos. Pero creo que el pueblo israelita no es genocida, ni muchísimo menos. Lo dice la televisión, Miguel Ángel. Y los palestinos se están defendiendo. Yo en esto soy clarísimo. Acá hay un agresor y yo alguien que se defiende, un pueblo que se defiende. Mi abuelo era resistente en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes. El agresor es Israel y son estos házaros venidos de Alemania, de Ucrania, de la región de Europa Central, que dicen, porque la Biblia dice que esa tierra es mía, yo se la robo a los palestinos que viven ahí hace 3.000 años. Y porque soy el pueblo elegido. Acá hay un agresor y del lado de los palestinos se están defendiendo. Y la resistencia palestina para mí es incuestionable. Sea un grupo, sea el otro. Yo eso es la representatividad. Entendiendo, estás justificando a un lado y no al otro. Yo creo que es injusto. Sí, en geopolítica hay que encontrar al de agresor y a quien se defiende. En esto es clarísimo. Como España se defendió cuando vinieron las invasiones napoleónicas allí en 1810. Mató franceses, claro que sí. ¿Tenía derecho? Sí. Porque el que es agredido tiene derecho a defenderse. Eso lo dice incluso la legislación internacional. Estaban solo de paso los franceses. Iban a Portugal, Ariel. Pero mataron a los cuadros. Eso lo dijeron. Por lo menos Walsh en sus cuadros manifiesta que... Sí, sí, lo sé, lo sé. Los franceses defendieron y tenían razón. Los franceses defendieron y tenían razón. Gracias.